El equipo rojo que es Nicolú Garza Y el fue a Comurre que entró hace poco Y también se ha ganado el cariño de mucho Con su institucionismo, su alegría Su inocencia y sencillez Vamos a ver qué es lo que pasa con estos muchachos El sobre está sellado desde el comienzo del programa Y como siempre hay dos Uno en caso de empate Otro en caso de una derrota clara Como es lo que sucedió en esta ocasión Procedo a abrir el sobre Puede decir hombre Puede decir cojero Puede decir que no se va nadie como ha pasado O que se va a los dos Este sobre siempre está cargado de sorpresas Para que quede todo mucho más claro El sobre que quedó al interior de la casa Dice empate Esto es el caso de una derrota clara Uno de esos dos muchachos Deja la competencia para siempre Quedando tan poco para la final de esta temporada 7 Quedan cuatro semanas Nada más Vamos a ver qué es lo que pasa con estos muchachos Vamos a ver qué dice el sobre El sobre dice Eligen los compañeros Los compañeros de la competencia física Deben elegir Quien se queda y quien se va Nicole O Felipe Y desde ya se notan las caras de complicación en los compañeros Por favor Nicole Posición Felipe Al lado de Nicole Todos votan Los mercenarios también Felipe El fraco Burray O Nicole Lugarse Uno de los dos De base Comenzamos esta eliminación Precisamente con quienes también Corrieron riesgo J.C. J.C. Posición de voto Capitán del equipo amarillo Último ganador de la competencia de verdad Se salvó de esta eliminación Y está conquistiendo cada vez mejor J.C. Como campeón vigente de la competencia física O ¿Está clara la normativa para esta eliminación? Es difícil Es súper difícil Porque Adelante está Uno de los mejores competidores del equipo amarillo Y Bueno Al otro lado estaba una muy buena compañera y amiga Y tengo Este voto para ti Revierte dificultad Porque está El mejor competidor de tu equipo O sea Tiene que pensar como capitán J.C. Voto Ahora Ya Eliminación Competencia física Abrazos con el flaco Burray Beso también A Nicole Sin embargo el voto de J.C. Se queda con Felipe Burray Voto con el flaco Burray ¿Por qué este voto? Yo creo que Voto por hoy Por la competencia que vi hoy Por las ganas que Que vi por luchar y llegar a la final Eso es solamente Samara Primus Posición de voto Quien compitió junto a J.C. También estuvo en riesgo de ir eliminada Tamara Quiero que voten Ahora Ya Tamara Lo dije al principio Los primeros votos Serán de quienes Corrieron riesgo También este día Díaz Ya votó J.C. Tu turno Es ahora Voto Ahora Ya Tamara Primus Con lágrimas en los ojos Le da un beso A Felipe Burray Y se queda Con Nicole Ugarte Compañera de equipo Amiga también ¿Por qué este voto Tamara? Por mí que se quedan los dos Porque de verdad los dos Sé lo que significa estar acá Lo que dan Porque hay en siete Y voté por el equipo ¿No? Votó por el equipo Tamara Primus Claudio Valdivia Posición de voto Claudio Quiero que votes Ahora Ya Voto por Nicolio Valdivia Propiciado por Claudio Valdivia Charlie Vick Posición de voto El inglés de calle 7 Son nueve votos Los que están en juego Por ende no hay posibilidad De empate Charlie Vote Ahora Ya Voto por Nicol Ugarte también Tres votos A favor de Nicol Uno a favor de Felipe Burray Max Luchada Posición de voto Max Me imagino que es una difícil eliminación Tres votos a favor de Nicol Solamente un voto a favor de Felipe Burray Vamos a ver Que es lo que sucede con el voto de Max Ahora ya Max saluda a Nicol Algo le dice Y le entrega un apoyo A su gran amigo Felipe Max ¿Qué le dijiste a Nicol? ¿Qué le dijiste a Nicol? Yo le dije que para mí Estar una de las decisiones más difíciles Ya que está Los cuatro nominados Eran De las personas a las cuales yo Me hace un poco cariño No los chomas Pero Tengo mucha Mucha buena onda A los cuatro A Tamara A Nicol Han sido grandes personas conmigo Han enseñado mucho Y sí también ha sido Un gran compañero de equipo Me ha enseñado muchas cosas Y con Felipe Burray También Bueno Y la gente se ha dado cuenta Que tenemos una amistad también Entonces La situación era difícil Pero de los cuatro El voto más seguro Era el de Atención Es un voto de amistad El de Max Vamos con Bárbara Hoffman Bárbara posición de voto Vote ahora Ya Voto por Felipe Burray Se empareja esto Tres votos Contra tres votos Federico Co Vote ahora Ya Sin dudarlo Apoyo para Nicol Sin ninguna duda Entrégase voto Federico Yban Camila Cláde Y casi Contreras Conversan las dos Cati Contreras Posición de voto Si Cati Contreras Vota por Nicol Esto se termina aquí Si vota por Felipe Burray Todo lo decide Camila Andrade ¿Qué irá a pasar? Cati Contreras ¿Está eso claro? No sé qué voy a hacer No, no tengo nada claro No sé si llame por el corazón No, por la cabeza Vote ahora Cati Contreras Cati Contreras Vota por Felipe Burray Que empareja esto Que empareja esto Y Camila Andrade Posición de voto Por favor Camila Posición de voto Camila decide Quien sigue en competencia O Felipe Burray O Felipe Burray O ningún lugar Todo depende de esa mujer De Camila Andrade Camila nerviosísima El voto decisivo De esa mujer que está muy nerviosa ¿Qué está sintiendo en este momento Camila? Es que estar en esa posición No en la que estoy ahora Sino que en la que está en ello Entonces que están muy nerviosos De verdad Los dos son muy buenos competidores Son iguales deportados Y tienen el mismo sueño Que ganar Calle 7 De verdad Siento que ambos están muy parejos De su familia De verdad Muy difícil votar Es una eliminación difícil Camila Andrade lo tiene claro A ambos personajes muy queridos Por el elenco Y se nota Porque esto está parejo Hasta la instancia final Hasta la instancia decisiva Camila Andrade Foto decisivo Foto final Ahora ya No, 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 no ¡Viva, invadirla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva니다! Despedimos entonces al querido Flaco Murray, a uno de los competidores que se perfilaba claramente para la final de esta competencia. Pero así es Calle 7, así es la competencia de verdad. Démosle un aplauso grande a Felipe el Flaco Murray, un aplauso de ánimo para este muchacho que nos entregó su alegría. Muchas gracias a ustedes por la sintonía que nos brindan día a día en Calle 7. Los queremos mucho. Hasta siempre, Felipe Flaco Murray, eso es Calle 7. Nos vemos el lunes a las 17.